La adaptación de divisas está en los dominicanos ausentes con las remesas y el turismo dominicano. En noviembre, cuando se apertura prácticamente el turismo, anunciado por el ministro de turismo, David Collado, se puso muy en boda de que habíamos bajado la categoría de infectación a nivel mundial, pero la CDC nuevamente, el día de hoy, nos coloca a nosotros un nivel 4 de infectación, un nivel 4 de contagio del COVID-19. Esto quiere decir que ellos ya, la CDC, hacen llamado a los viajeros, a los turistas que ven como destino a este país, le hacen un warning, le hacen una advertencia de que no viajen a esta zona, a este país, por su condición de un nivel 4 de infectación. Y para que ustedes vean que no solamente nuestras medidas para reducir este nivel, sino también cómo afecta a la economía de manera muy sustancial, ya que somos uno de los cuatro, entre los primeros cinco polos turísticos del mundo, esta islita, esta islita de Duarte, la islita de los Perón, Sánchez, Mella, este país está dentro de ese rango del turismo y siempre hemos sido torpedeados por algunas naciones que son poderosas, son en su condición de ser países desarrollados. Cada vez que tienen la oportunidad de torpedear nuestro turismo se hace y no es más otra estrategia para disminuir nuestro turismo. No es una mentira, hay que estar claro en eso, se han aumentado los contagios en los últimos dos meses, pero casi siempre se utiliza como estilete, como lanza, como sable para así tratar de minimizar nuestro turismo dominicano, nuestra primera entrada de divisa al país. Así que nosotros tenemos a nuestras manos esa decisión de que nuestro país necesita exceder esas divisas para poder echar adelante económicamente y echar adelante un país que ha sufrido mucho en su economía, no solamente por el coronavirus, sino por todo el sistema de gobierno que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años. Así que vamos a hacer de esto un reto y tratar de que el país vuelva a ser categoría 2 o 3 para sí, que no sigan utilizando este método para minimizar el turismo en nuestro país. O mejor aún, Sergio Romero, que desaparezca de esas categorías y que podamos nosotros ya estar libres. Mira, Sergio, en otro orden es detener un poquito a hablar sobre la situación de violencia que vive la República Dominicana en sentido general. Hace un tiempo, hace aproximadamente un año, de nosotros, así como tenemos el tema hoy día del COVID y de otras situaciones que vive el país, recuerda que nosotros casi día tras día que teníamos que referirnos a esta situación, pidiendo a las autoridades intervenir y que de alguna manera hicieran algo para corregir o detener la ola de violencia que vive la República Dominicana. Por ejemplo, vemos nosotros, ponemos un ejemplo solo aquí en San Francisco de Macorís, como la semana pasada murieron tres personas, incluyendo un niño de apenas dos años, producto de la violencia de unos desaprehensivos que llegaron hasta una barbería, la emprendieron a tiro, por las razones que han sido múltiples, que han sido los medios de comunicación, pero mientras tanto tres muertos, incluyendo a un inocente de apenas dos años. En el día de ayer, en el día de ayer, aquí en San Francisco de Macorís, vuelvo otra vez a correr la sangre y damos a un joven cantante urbano que lleva por nombre Juan Joel Durán, conocido como MC Joe. Ayer también fue muerto a tiro y se suma ya a cuatro personas que en la última semana han caído abatido por la ola de violencia que vive San Francisco de Macorís, y no solamente San Francisco, digo el país porque también situaciones similares se han dado en la ciudad de Santiago, también ha estado en la palestra pública por la ola de violencia que se ha estado generando en los últimos días. Sucedió también hace unas dos semanas en San Cristóbal, en un sector de San Cristóbal, donde también tres personas, tengo entendido que murieron, y otros heridos producto de la ola de violencia. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Bueno, no sabemos. ¿Es esto consecuencia de la situación que vive el mundo? Y de manera especial en nuestro país por la pandemia. No creo que haya algún tipo de relación en ese sentido, porque por las informaciones que fluyen y que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, no hay una afinidad o una conexión de que este tipo de violencia tenga que ver con la pandemia que vive el mundo. Ya estos son otros asuntos, ¿verdad?, del bajo mundo que se han estado dando, pero de alguna manera tienen que poner su granito de arena en pro de detener esta ola de violencia que está viviendo el país, que está viviendo la República Dominicana. Así que tenemos a la que podamos nosotros poder recuperar esa paz y esa tranquilidad como país. Vamos, Mr. Eduardo y José Paulino, a hacer una pausa de unos 31 minutos aproximadamente, para entonces regresar con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no la cambia, que en breve regresamos.